Go away, go away, go away Ya no podré volver allí sin recordar tu nombre Go away, go away, go away Pues fue distinto nuestro amor Y ya creí olvidarte Tú allí me diste amor Y yo no supe corresponderte Con otro igual Go away, go away Go away Ya no podré volver allí sin recordar tu nombre Tu allí me diste amor Y yo no supe corresponderte Con otro igual Go away, go away, go away Go away, go away Go away, go away Go away Es bella durmiente Desde que te vi Yo me he quedado La mala bruja La envenenó Bella durmiente He de salvar Con este beso Con este beso A la mala bruja A la mala bruja La envenenó Bella durmiente Bella durmiente Bella durmiente Dormir por tu amor Si olvido las cosas que he visto Será lo mejor Me he cansado Me he cansado de sufrir Me he cansado de sufrir Y no quiero más fingir No volveré a llorar por ti No volveré a llorar por ti Me es indiferente que pienses en mí O que no Se ha vuelto insensible y frívolo mi corazón Si confiado mi quererte di Si confiado mi quererte di Todo ha terminado para mí No volveré a llorar por ti Me es igual Si jamás vuelvo a verte Y si te encuentro al azar La mirada apartaré No quiero pasar otra noche sin dormir Por tu amor Si olvido las cosas que he visto Será lo mejor Me he cansado de sufrir Y no quiero más fingir Y no quiero más fingir No volveré a llorar por ti 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 Ya lo ves que no hay problema aquí, ya lo ves lo que te quiero a ti porque a tu lado estoy muy bien, no se quien lo puede desmentir Ya lo ves que entonces es cuestión que tú des un golpe al corazón y que te sepas decidir correspondiéndome para ser feliz Yo sé, yo sé que más de un rival tendré, quizás quizás que alguien te deslumbre más y más Ya lo ves que no hay problema aquí, ya lo ves lo que te quiero a ti porque a tu lado estoy muy bien, no se quien lo puede desmentir Mas ya lo ves que no hay problema aquí, ya lo ves lo que te quiero a ti que no te pesará después Muy comentido estoy, que esto ya lo ves, que esto ya lo ves, que esto ya lo ves